¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boogie Royce, en el día de hoy les traigo completando logros. Vamos a hacer dos logros amigos que la verdad están súper increíbles y súper entretenidos. Les voy a explicar de qué trata cada logro. Vamos a hacer uno que se llama Sabia Pollo, pero esos amigos están muy increíbles. Por eso lo vamos a hacer hasta en la segunda carrera, que se va a tratar de una batalla de entre jefes. Vamos a enfrentar a dos hermanos, uno llamado El Cipo y el otro llamado Roxy Roller amigos. Vamos a ver cómo nos va con esa gran carrera. La verdad amigos, ¿quién creen ustedes que va a ganar entre esa batalla de hermanos? Díganme desde ahorita en los comentarios. ¿Ustedes creen que va a ganar El Cipo o ustedes van con el equipo de Roxy Roller? Díganme cuál es su favorito y con quién van. Y yo les estaré leyendo los comentarios. Otra cosa que les quiero decir amigos es que si ustedes son de los primeros en comentar, es más posible que yo lea sus comentarios, les dé corazón. Y si el comentario es muy bueno, demasiado excelente, puede que los fije al principio del video para que todas las personas lo puedan ver, su gran comentario. Bueno amigos, hemos quedado en la segunda posición. Bueno, les explico el primer logro para que miren. Esto no nos vale. Hemos quedado en la segunda posición desde seguir al líder. Necesitamos la primera posición para conseguir todas las estrellas de Pineapple Punch. Necesitamos la tercera estrella. Así que lo vamos a repetir el evento amigos. Deseenme muchísima suerte que tal vez sí lo podamos lograr. Ustedes saben amigos que yo siempre les voy a recomendar el Rock Stomper para este evento de Siga Líder. ¿Por qué les recomiendo este automóvil? Simplemente amigos porque es un automóvil muy ancho. Acapara mucha parte de la carretera. Entonces eso les va a ayudar mucho. Ya que es más posible que capturen las esferas que ven en pantalla. Las esferitas que va dejando el personaje que va enfrente del Cipo. Son muy fáciles de capturar con este automóvil. La verdad que es este automóvil amigos y la verdad que este automóvil se voy a hacer sincero con ustedes. Se lo voy a recomendar para todas las carreras. Este automóvil amigos yo les aseguro que es mejor que el Rally Pro porque es un a todo terreno. Aunque sea un poco lento amigos este automóvil les van a ganar siempre. Toda la mayoría de youtubers, de creadores de contenido de Beach Boy Racing es que han jugado más con el Rock Stomper porque es que es un automóvil que gana carreras muy fácilmente. Otra cosa que les quiero decir amigos es que no había subido video ni ayer ni antier porque ustedes saben que yo me sentía enfermo y todavía no me había recuperado. Mami en vez de recuperarme me había empeorado y cada vez mi voz estaba más reventada. La voz ya no podía hablar mucho amigos. Entonces yo digo para qué llevarles, para qué subir un video con mi voz toda defectuosa. Mejor subir un video con mi voz como normalmente lo hago. Así que eso es la razón amigos porque no había subido video. Así que conseguimos un logro se llama campeón. Amigos dos intentos pero lo hemos conseguido. Ahora vamos con el siguiente logro amigos que este es una locura. Este logro es una locura. Se trata de Sabia Pollo. Pero ustedes se estarán preguntando. Julio ¿Cómo vas a hacer ese logro de Sabia Pollo? Y todavía ¿Cómo vas a hacerlo enfrentando a esa gran oponente llamada Roxy Roller? Bueno amigos les voy a explicar. Les voy a enseñar un gran tutorial para que ustedes lo puedan hacer fácilmente. Y a la primera. Miren amigos. Lo primero que vamos a buscar es encontrar el poder que necesitamos para hacer el logro de Sabia Pollo. Vamos a ver si lo podemos encontrar amigos. En todas las burbujas de poder necesitamos encontrar la cajita donde están los pollitos. De gallina. Ahí. Necesitamos esa cajita por cierto amigos. Vamos a ver si la encontramos aquí. En estas burbujas de poder no están. Aquí están amigos. Aquí están. Las hemos encontrado. Entonces ya tenemos el poder de Sabia Pollo. Ahora lo vamos a dejar. Miren el secreto. Miren el trucazo que les voy a mostrar. Esta cajita de Sabia Pollo amigos la vamos a dejar cerca de la línea de meta. Unos dos, tres metros cerca de la línea de meta. Para que cuando nosotros vayamos en la segunda vuelta podamos nosotros mismos caer en el poder. Nosotros aunque parezca algo tonto nosotros mismos tenemos que caer en él. Y debemos ganar la carrera para que nos funcione. Porque si. Que pasaría si nosotros vamos en la segunda posición y dejamos la cajita. Bueno la que se va a comer los pollos sería Roxy Roller. No seríamos nosotros. Y nosotros queremos comernos los pollos. No ella. La vamos a dejar aquí. Miren. Observe. En pantalla. La hemos dejado. Ustedes se fijaron. Ahora nuestro gran objetivo es ganarle a Roxy Roller. Entonces vamos a meterle todo el nitro del personaje. Vamos a ir. Y por eso amigos. Ustedes saben que he elegido al Zipo. Al hermano de Roxy Roller. Este es el único oponente que le puede ganar a Roxy. El hermano de Roxy amigos. Es el único que tiene las agallas para derrotar a su hermana. Y mostrarle quien manda en la casa. Para ustedes. ¿Quién creen que comanda en la casa de Roxy Roller? ¿El Zipo o ella? Díganme en los comentarios. Para ustedes. ¿Quién manda? Yo digo que el Zipo amigo. La verdad que el Zipo es un personaje valiente. Creo que el Zipo amigo le gana. Y ven amigos. Observen que buena suerte estoy teniendo. Miren. Miren. Miren amigos. Estoy a punto de hacer un gran logro de Sabia Pollo. Y aparte de ganarle a Roxy Roller. La hermana del Zipo amigos. Acaba de ser derrotada. Yo les dije amigos. Que confiaran en mí. Porque el Zipo es mejor personaje que Roxy Roller. Aunque mucho les duela. El Zipo ha ganado amigos. El Zipo ha demostrado. Que es mejor que Roxy Roller. Y que le puede ganar las veces que él quiera. Y que Roxy Roller le hace los mandados. Díganme en los comentarios si les gustó el contenido. Hasta la próxima. Adiós.